democracia y educación por john de wii 10 capítulo 2 la educación como función social 2 el medio ambiente social un ser cuyas actividades están asociadas con las de otros tiene un ambiente social lo que hace y lo que puede hacer depende de las expectativas exigencias aprobaciones y condenas de los demás un ser conexionado con otros no puede realizar sus propias actividades sin tener en cuenta las actividades de ellos pues estas son las condiciones indispensables para la realización de sus tendencias cuando se mueve las atrae y recíprocamente podríamos tratar también de imaginar a un hombre de negocios haciendo sus gestiones comprando y vendiendo sólo por sí mismo como concebir y definir las actividades de un individuo en vista de sus acciones aisladas el fabricante además se haya guiado tan socialmente en sus actividades cuando traza sus planes en el despacho particular como cuando está comprando sus primeras materias o vendiendo sus productos elaborados pensar y sentir lo que han de ser sus acciones en relación con los demás es su modo de conducta tan social como le es el acto más definidamente cooperativo u hostil tenemos que indicar más específicamente cómo el medio social forma a sus miembros inmaduros no ofrece gran dificultad ver cómo estructura los hábitos externos de acción hasta los peros y los caballos sufren modificación modificaciones en su acción por la asociación con los seres humanos forman hábitos diferentes porque los seres humanos intervienen en lo que hacen los seres humanos controlan a los animales controlando los estímulos naturales que influyen en ellos en otras palabras creando un cierto medio ambiente el alimento los frenos y las bridas las voces y los vehículos se emplean para dirigir los modos por los cuales se producen las respuestas naturales e instintivas de los caballos operando de un modo persistente para provocar ciertos actos se forman hábitos que funcionan con la misma uniformidad que los estímulos originales si se coloca a una rata en un laberinto y ésta sólo encuentra su alimento realizando cierto número de vueltas en una sucesión dada su actividad se modifica gradualmente hasta que se toma habitualmente un camino en vez de otro cuando está hambrienta las acciones humanas se modifican de igual forma un niño que se ha quemado teme al fuego si un padre dispusiese las condiciones de tal suerte que cada vez que un niño tocara cierto juguete se quemara el niño aprenderá a evitar el juguete tan automáticamente como evita tocar el fuego hasta ahora nos hemos ocupado de lo que podemos llamar adiestramiento a diferencia de las enseñanzas educativas los cambios que hemos considerado se realizan en la acción exterior más que en las disposiciones mentales y emocionales de la conducta la diferencia no es sin embargo muy profunda el niño podría engendrar con el tiempo una antipatía violenta no sólo respecto a aquel juguete particular sino también a toda clase de juguetes que se le parecieran la aversión podría persistir aún después de haber olvidado la quemadura originaria más tarde podría hasta inventar alguna razón para justificar su antipatía aparentemente irracional en algunos casos alterando el hábito externo de acción por el cambio del ambiente para afectar a los estímulos de ésta se alterará también la disposición mental correspondiente a la acción sin embargo no siempre ocurre esto una persona adiestrada para evitar un golpe amenazador lo rehúye automáticamente sin el pensamiento o emoción correspondiente hemos de encontrar pues algunas diferencias entre el adiestramiento y la educación puede encontrarse una orientación en el hecho de que el caballo no participa realmente en el uso social al que se dirige su acción algunos utilizarán el caballo para asegurar un resultado ventajoso haciendo ventajoso para el caballo realizar el acto la obtención de alimento etcétera pero el caballo presumiblemente no adquiere un nuevo interés sigue interesado por el alimento no por el servicio que presta no participa en la actividad asignada si fuera un copartícipe al realizar la actividad conjunta tendría el mismo interés por su realización que tienen los demás participaría en sus ideas y emociones ahora bien en muchos casos en demasiados casos se actúa sobre la actividad del ser humano inmaduro simplemente para asegurar hábitos que son útiles es adiestrado como un animal más que educado como un ser humano sus instintos permanecen adscritos a sus objetos originarios de dolor o placer más para lograr más para lograr la felicidad o para evitar el dolor del fracaso tiene que actuar de acuerdo con los demás en otros casos comparte o participa en la actividad común en este caso se modifica su impulso original no sólo actúa de un modo que esté de acuerdo con los demás sino que al actuar así se suscitan en él las mismas ideas y emociones que animan a los otros una tribu por ejemplo es de carácter guerrero el éxito por el que lucha las adquisiciones que persigue están conexionados con la lucha y la victoria la presencia de este medio incita las exhibiciones velicosas de un muchacho primero en forma de juegos y después en forma real al ser bastante fuerte cuando lucha conquista la aprobación y el avance cuando se refrena es censurado ridiculizado y alejado de un reconocimiento favorable no es sorprendente que sus tendencias y emociones bélicas originarias se fortalezcan a expensas de los demás y que sus ideas se dirijan a cosas relacionadas con la guerra sólo de este modo puede llegar a ser plenamente un miembro reconocido de su grupo así sus hábitos mentales son asimilados gradualmente a los de éste si formulamos el principio comprendido en este ejemplo percibiremos que el medio social ni implanta directamente ciertos deseos e ideas ni establece tampoco ciertos hábitos de acción puramente musculares como cerrar los ojos o evitar un golpe instintivamente el primer paso lo constituye establecer condiciones que estimulen ciertos modos visibles y tangibles de acción hacer al individuo un partícipe en la actividad asociada de modo que sienta su éxito y su fracaso como propios constituye la etapa complementaria tan pronto como esté poseído por la actitud emocional del grupo se sentirá alerta para reconocer los fines especiales a los que aspira éste y los medios empleados para tener éxito en otras palabras sus creencias y sus ideas adoptarán una forma semejante a la de los demás del grupo también adquirirá el mismo caudal de conocimientos puesto que éste es un ingrediente de sus actividades habituales la importancia del lenguaje para la adquisición de conocimientos es indudablemente la principal causa de la idea común de que el conocimiento puede transmitirse directamente de unos a otros parece casi como si todo lo que tenemos que hacer para llevar una idea a la mente de otro es introducir un sonido en sus oídos así la transmisión de conocimiento se asimila a un proceso puramente físico pero el aprendizaje del lenguaje vendrá a confirmar cuando se analiza el principio acabado de establecerse el principio acabado acabado de establecer se admitirá probablemente con pocas dudas que el niño adquiere por ejemplo la idea de un sombrero usándolo como lo hacen otras personas poniéndoselo en su cabeza dándoselo a los demás para que lo lleven recogiéndolo cuando va a salir etcétera pero puede preguntarse cómo este principio de la actividad compartida se aplica para obtener mediante la palabra hablada o la lectura por ejemplo la idea de un casco griego en el cual no interviene un uso directo de ninguna clase qué actividad compartida hay en el aprender de los libros el descubrimiento de américa puesto que el lenguaje tiende a convertirse en el instrumento principal del aprender sobre muchas cosas veamos cómo actúa el niño pequeño comienza naturalmente con meros ruidos y sonidos que no tienen ningún sentido y que por tanto no expresan ninguna idea los sonidos son precisamente una clase de estímulo para una respuesta directa teniendo algunos en efecto apaciguador teniendo otros tendiendo otros a provocar una sacudida etcétera el sonido sombrero tendría tan poco sentido como otro de una lengua salvaje un gruñido aparentemente inarticulado si no fuera proferido en conexión con una acción en la que se participa en la que participa un grupo de personas cuando la madre sale con el niño a la calle le dice el sombrero al poner algo en la cabeza del niño al salir a la calle se convierte en un interés para éste la madre y el niño no sólo salen juntos físicamente sino que ambos son afectados por la salida disfrutan de aquella en común por conjunción con los demás factores que entran en juego el sonido sombrero adquiere pronto el mismo sentido para el niño que tiene para sus padres llega a ser un signo de la actividad en que interviene el mero hecho de que el lenguaje consiste en sonidos mutuamente inteligibles es suficiente por sí mismo para mostrar que su significación depende de su conexión con la experiencia compartida en suma el sonido sombrero adquiere sentido precisamente en la misma forma que la cosa sombrero usándolo en un sentido determinado y ambos adquieren el mismo sentido para el niño que tienen para el adulto porque los dos se emplean en una experiencia común la garantía para el mismo modo de usarlos se encuentra en el hecho de que la cosa y el sonido se emplean primero en una actividad conjunta como un medio para establecer una conexión activa entre el niño y un adulto surgen ideas o significaciones semejantes porque ambas personas están comprometidas como partícipes de una acción en la que lo que hace cada una depende influye en lo que hace en lo que la otra hace si dos salvajes se emprendieran juntos una partida de casa y ciertos sonidos significaran para el que lo profiere moverse hacia la derecha y para el que lo oye moverse hacia la izquierda es evidente que no podrían realizar juntos con éxito su partida de casa entenderse unos a otros significa que los objetos incluidos los sonidos tienen el mismo valor para ambos respecto a la realización de una finalidad común una vez que los sonidos han adquirido sentido mediante su conexión con otras cosas empleadas en una empresa común pueden emplearse en conexión con otros sonidos análogos para desarrollar nuevos sentidos precisamente como se hayan combinadas las cosas a que aluden así las palabras por las que un niño aprende por ejemplo el casco griego tuvieron originariamente un sentido o fueron comprendidas por su uso de una acción que tenía un interés y una finalidad comunes ahora suscitan una nueva significación al incitar al que las oye o la lee a representarse imaginativamente las actividades en que se usa el casco en ese momento el que comprende las palabras casco griego llega a ser mentalmente un copartícipe de los que emplearon el casco emprende mediante su imaginación una actividad compartida no es fácil obtener el pleno sentido de las palabras la mayor parte de las personas probablemente se detienen en la idea de que casco designó un extraño tipo de cubre cabezas que los griegos llevaron una vez concluimos por tanto que el uso del lenguaje para expresar y adquirir ideas es una extensión y refinamiento del principio de que las cosas adquieren sentido usándolas en una experiencia compartida o una acción conjunta en ningún sentido contraviene ello ese principio cuando las palabras no intervienen como factores en una situación compartida ni real ni imaginativamente operan como estímulos puramente físicos no poseyendo sentido ni valor intelectual hacen que la actividad discurra por un cauce determinado pero no las acompaña un propósito consciente o un sentido así por ejemplo el signo más puede ser un estímulo para realizar el acto de escribir un número debajo de otro y sumarlos pero la persona que realice el acto operará como un automata si no comprende el sentido de lo que hace